Un letal estampida, presa del hombre, usada para domar el caballo salvaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cables y engranajes en vez de cabezas y corazones! ¡Buker! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buker, había una puerta cerrada en la tienda de regalos! ¡Creo que puedo abrirla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Te apetece usar tu habilidad con las cerraduras? Parece fácil Listo Han saqueado todo el lugar Aquí ya no queda ginero eléctrico Se lo habrá llevado Slade Mira ¿Lo podrás abrir? Vale Listo ¡Gracias! 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 Slade ¿Está aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No descansará hasta que nos convierta en hojalata! ¡No se lo permitiré! ¡Ya me ha robado mi pasado! ¡No me arrebatará nada más! ¡Danos el vigorizador! ¡No hace falta hacer esto! ¡Sí! ¡Os aguarda una muerte de soldados, chicos! ¡No se lo harán! ¡No se lo harán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se lo harán! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me pongo al cubierto! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡No te heces! ¡No te heces! ¡Temple inmovilizado! ¿Te escondes? Impropio de la caballería ¿Tú sabes su nombre? ¡No te heces! 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 ¡No eres el bugger de Huizca Recuerdo! ¡Hombre de hojalata! ¡No te heces! ¡Obrigadlo a salir! ¡Váñate las llamas! ¡Toma ya! ¡Te lo agradezco! ¡Perenta! ¡No te heces! ¡No te heces! ¡No puedo! ¿No puedes hacer nada más soldado? ¡Vamos Theweed! ¡No defraudes a los chicos! ¿Qué es la energía, sino un cuchillo en la espalda del profeta? Regotijaos, la muerte no duele. ¡Toma esto! ¡En el momento perfecto! ¡Rechargo! ¡Aquíme! ¡Vamos, The Wit! ¡Enséñame de qué estás hecho! ¡Hale! ¡Ábrelo! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! Mis hombres y yo estamos perdidos Perdidos como el no... Caster en Little Big Horn Aunque no cederemos ante Comstock Y sus soldados de hojalata Pero mucha gente lo ha visto Booker DeWitt viene hacia aquí Al salón DeWitt Lo llamábamos el indio blanco de Agundemni Por todos los horripilantes trofeos que se cobró Un hombre con tanto honor en su corazón Quizá nos dé la paz que buscamos ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ahí! He de pillar a Slate Antes de que se lleve todo el jirete eléctrico ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esto no ha acabado, soldado! ¡Térmínate todo lo que hay en tu plato! ¡Térmínalo! ¡Hombre de hojalata! ¡Hojalata! Press to shoot a bolt of electricity. Fold and release to create a shocking trap. ¿Te perdonaste la vida? No sé. Los hombres de Bombstock se lo llevarán. ¿Alguna vez te acostumbras... ...a matar? No sé la vida ya lo imaginas. TITANIA ¡Adiós! ¡Adiós! TTII ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!